La Casa Blanca defendió el jueves el monitoreo masivo de comunicaciones como un instrumento indispensable para la seguridad nacional. Pero esta jurista cree que viola la constitución estadounidense. Esto es solo la punta del iceberg. Todavía no tenemos un panorama completo de la información que el gobierno obtiene y cómo la está usando. Esperamos que haya más divulgación para que podamos debatir públicamente lo que está ocurriendo. Nuestra constitución es muy clara. El gobierno no está autorizado a entrometerse a menos que consiga una orden judicial y que existan sospechas demostrables. En este caso no es así. El gobierno dijo que la vigilancia cuenta con el aval de la justicia y que no se aplica sobre usuarios estadounidenses, sino sobre personas que viven fuera del país.